Yo te quise elevar sobre tu piel y cobijar mi aura Tú flotaste más, te fuiste ahí donde nadie te encuentra Ni tus sueños, ni tus manos Y yo te seguí hasta ahí y naufragué Y ahora floté en mi barco, entre tus jardines Y yo quise cambiar tu claridad y orientar mi causa Tú cambiaste más, te fuiste ahí donde los ciegos crean Sus colores y sus formas Y yo te seguí hasta ahí y naufragué Ahora floté en mi barco, entre tus jardines Y yo, yo te seguí y naufragué Ahora floté en mi barco, entre tus jardines Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! Yo le quise elevar sobre tu piel y cobijar mi aura Tú flotaste más, te fuiste ahí donde nadie te encuentra Ni tus sueños, ni tus manos Y yo te seguí hasta ahí y naufragué Y ahora floté mi barco entre tus jardines Yo quise cambiar tu claridad y orientar mi causa Tú cambiaste más, te fuiste ahí donde los ciegos crean Sus colores y sus formas Y yo te seguí hasta ahí y naufragué Ahora flotó en mi barco entre tus jardines Y yo, yo te seguí y naufragué Ahora flotó en mi barco entre tus jardines Oh 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 Yo, 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 yo Quise elevar sobre tu piel y cobijar Notaste más, te fuiste ahí donde nadie te encuentra Ni tus sueños, ni tus manos Y yo, te seguí hasta ahí y naufragué Y ahora plato en mi barco, entre tus jardines Yo, quise cambiar tu claridad y orientar mi causa Tú, cambiaste más